Los mandatarios de los países de la Unión Europea sellaron el jueves un acuerdo sobre la reconducción de Úrsula von der Leyen para un nuevo mandato como presidenta de la Comisión Europea. También nombraron al político portugués Antonio Costa como nuevo presidente del Consejo Europeo y respaldaron a la primera ministra de Estonia, Kaja Kalas, para dirigir la diplomacia del bloque. Costa, de 62 años, sustituirá al belga Charles Michel al frente del Consejo. La designación de von der Leyen y Kalas debe someterse a votación en el Parlamento Europeo. Los tres dirigentes habían sido objeto de un acuerdo político sellado por representantes de la derecha, los socialdemócratas y los liberales, en un entendimiento que excluyó a la ultraderecha.